Roy Amara, un investigador científico y futurista quien murió a principios de este siglo, nos dejó la ley Amara, un adagio sobre el sueño de pronosticar los efectos de la tecnología. Según Amara, tendemos a sobreestimar el efecto de una tecnología a corto plazo y subestimar el efecto a largo plazo. Por ejemplo, muchos afirmaban que los aviones nunca serían un éxito comercial justo después del primer vuelo comercial en 1914 porque sería demasiado difícil construir aeropuertos en las principales ciudades. Sí, todos nos hemos dado cuenta que las nuevas tecnologías importantes no cambian el mundo en un año. Entonces, ver más allá de lo que alguna tecnología reciente puede lograr es muy difícil.